Este miércoles se dio a conocer el nombre de quien dirigirá el Instituto Nacional de las Mujeres. Sin duda un gran reto para Nadime Gassman, quien de sobra está decir que es una de las grandes defensoras de los derechos de la salud y de las mujeres, incluso a nivel internacional. La tarea para el Gobierno de la República al elegir a la titular de INMUJERES estuvo difícil y no es para menos. Las tres propuestas de donde surgió Nadime son mujeres aguerridas, trabajadoras y de considerable experiencia en el ramo. Candelaria Ochoa Ábalos y Patricia Olamandi se quedan fuera, pero seguramente no por su incapacidad ni su currículum. Nadime es egresada en maestría de salud pública por la Universidad de Harvard y con doctorado en gestión y políticas de la salud, así como representantes de la oficina de ONU Mujeres en Brasil. Solo por mencionar algunos aspectos de la vida profesional de esta mujer, que tiene un gran reto en un país como México. Y hablamos de un gran reto si se toman en cuenta todas las dificultades a las que a diario se enfrenta este sector de la población, como son las mujeres. Esto sin contar los casos de violencia que a diario se presentan en contra de ellas. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!